Muy buenas tardes, que tal, como están amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z para el amor y vamos a hacer la lectura para el signo de Leo Estamos haciendo el Zodíaco de Abril, como todos los meses, en el orden correspondiente, ¿no? Es decir, recuerden ustedes cuando se ponen ansiosos que hay 11 signos más, aparte del de ustedes y que tienen que esperar la vuelta de los 11 para que les vuelva a tocar Esto es una vez por mes el Zodíaco completo Bien, ya saben que esto no lo pueden tomar a título personal porque no lo es Personal es cuando nosotros hacemos una lectura para nosotros nada más y estamos siendo captados solo nosotros y nuestros asuntos por la carta Aquí, en este caso, es una lectura colectiva compartida con miles Así que ustedes, yo lo leo en forma generalizada y ustedes tienen que tratar de adaptarlo a su situación Si no se hallan aquí, no tienen por qué estar, ya que esto capta un grupo de ustedes por vez Van a la canal, sección videos Y como esto es tarot evolutivo y se maneja en una energía cuántica Pueden estar hasta vigentes un año o más atrás aún las lecturas Así que la respuesta que ustedes necesitan la pueden encontrar en cualquiera de esas lecturas La carta que los está representando la templanza, el equilibrio Hermosa carta, vienen tiempos de paz para ustedes Tiempos de equilibrar las cosas, de que todo se pone en su lugar Para equilibrar, a veces hay cosas que tienen que salir, otras que tienen que entrar Otras a las que hay que estar prestandole atención Otras que hay que dejarle de prestar atención Y así, ese es el tiempo que viene De empezar a equilibrar todo en cuanto a los sentimientos Esta lectura es de amor y afectos en general, ¿verdad? Para lecturas de pareja solo tengo otro canal Si no lo conocen y lo quieren, me lo piden aquí abajo Pero aquí puede salir también temas de pareja O sea, todo esto que hablo de los afectos involucra también a la pareja Bueno, Linda a toda costa nos quiere poner su rabito arriba de las cartas Bien, la carta que cruza, que es la recomendación Que pueden tomarlo o no porque hay libre albedrío Pero yo la escucharía, ¿eh? Por algo nos dicen, por algo nos dicen Nos dan este consejo Es para que aprovechemos al máximo esta lectura La luna es la carta Bueno, pero qué pesada que estamos, Lali La luna nos dice que tienes que estar un poquito más mística Aquí la luna cruzada es una recomendación Y lo que te está recomendando es justamente su parte espiritual Su parte mística, su parte emocional Que es lo que tú tienes que dedicarle ahora tu tiempo Es decir, ver las cosas desde un punto de vista no tan emocional Cuidado porque a veces se confunden Lo emocional con lo espiritual Y no es lo mismo Lo emocional es una cosa Lo espiritual es otra Lo emocional está más llevado por el impulso Por las emociones, como dice la palabra Pero el impulso que a veces tiene que ver con cosas físicas El impulso hormonal El impulso La adrenalina Todo eso que son sustancias químicas Que tienen que ver y están relacionadas con nuestras emociones Y cosas que sentimos ante algo Y a veces confundimos Porque eso, la emoción a veces nos hace sentir como Como si fuera algo Uy, 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 súper elevado lo que estamos sintiendo Eso es lo que produce la química también, ¿no? Cuidado Porque lo químico es químico Es físico Cuando decimos tenemos química Estamos diciendo tenemos física Atracción física Comunión física con el otro No necesariamente espiritual La parte espiritual Sí, a la larga puede conectarse con lo físico Pero más bien Arranca desde otro lugar Que las sensaciones físicas Es algo del alma Algo que Que se produce Desde un lugar Mucho más profundo en nosotros Y más elevado Bueno, la carta te dice Momento de equilibrar Y para equilibrar Pon a funcionar tu parte mística Y cuidado con las confusiones Cuidado con no confundir Como decíamos Espiritualidad con emoción Aquí lo que viene del año pasado Más o menos un año atrás Desde donde estás viendo la lectura Hubo muchísimos cambios Los cambios no los hiciste tú En este caso Es como Obviamente tú también Los aportaste Y te integraste Pero más que nada Estos cambios venían provocados Por situaciones Que te provoca el mismo universo El mismo universo Te provocó que hicieras Algunos cambios En tus relaciones En la manera de ver las cosas Tal vez ahí se fueron algunas personas Y llegaron otras a tu vida Que se vayan y que lleguen No quiere decir Que no estuvieran Sino que Que se vayan Quiere decir Que aunque estén ahí Se alejan de tus emociones De tu vida sentimental Y otras se acercan Aunque estuvieran allá Pero es como que se aproximan Pueden ser amistades ¿No? Relaciones cercanas Bien Relaciones de afectos De familia De pareja De todo tipo Bien Vamos a ver Más cerca Dice que Dice que Algo Mira Empezó a ocurrir Ya Aunque tú No lo hubieses visto Empezó a ocurrir La llegada del equilibrio Mi amor Para allí La llegada del equilibrio A tu vida Es decir Empezó a llegar A moverse La energía de equilibrar Tal vez tú Todavía no viste Nada Pero esto es un poquito Antes de ahora Quiere decir Que este equilibrio Que ahora alcanzas Ya se viene manejando Desde hace un tiempo Aunque tú No lo notaras Es decir La energía de equilibrio Ya estaba en tu vida Y entonces Ahora Es como que toma Vamos a decir Énfasis ¿No? Se acentúa Y aquí la carta Te recomienda Enfrenta este momento Desde tu parte mística Desde tu parte Más espiritual Y elevada Bien Aquí tenemos Lo que viene de afuera Y tu situación Lo que viene de afuera Es el mago El mago Nos habla de Que llega la magia Para ti Mira tú Llega una energía fluida Mágica Donde empieza a llegar Dharma ¿Sabes qué significa esto? Que se te empiezan a dar cosas Sin que tú las busques ¿Eh? Así que no te pongas en búsqueda Esto llega solo Esto El Dharma llega Sin que uno lo llame Es como la magia Que de la nada De una galera Sale el conejito Sale la sorpresa Es decir No es que tú lo buscas Sino que llega Hacia ti Situaciones Situaciones muy favorables Mágicas Que te traen momentos maravillosos También puede ser relacionado A lo que sea Parejas Amistades Familia Momentos lindos En donde hay como reencuentros Cosas que tú tenías Que son para ti Que las tenías que haber disfrutado Antes Y no las habías disfrutado Pues ahora Es como que con estos cambios Con este equilibrio Que llega Empieza a llegar ese Dharma Vamos a ver que será No busques nada Todo se da Tu manera de Presentarte ante este Dharma Es con El emperador El emperador Es una carta que Que abarca Tus sentimientos de Individualidad A ver Aquí hay individualidad Hay libertad Hay un sentirse como Empoderamiento Con un empoderamiento Interior Con el que puedo Me siento fuerte Me siento libre Quiere decir Que esto que te llega Que son relaciones Que son Relaciones muy lindas Para tu vida Esto que llega Te hace sentir libre Te das cuenta Esto es cariño de verdad Esto es amor de verdad Porque cuando el amor De verdad llega Llega Y también llega Con ese sentimiento De libertad De amarnos De comunicarnos De compartir Porque queremos En un sentido De libertad total Queremos estar juntos Queremos compartir Nos sentimos bien Desde la individualidad De cada uno Somos libres Y fíjate aquí La mente Y el subconsciente La mente Cortes La carta de la muerte Aquí hablando De que en tu mente Estás dejando atrás Muchas cosas Esto es evolución Cortas Cortas Con ideas Que tenías Como ideas Casi fijas O vamos a decir Ideas fijas O creencias fijas Cosas que estaban ahí Como que eran así Eran así Eran así No había quien Te lo sacara De la cabeza Pues ahora se acabó Cortas Con muchos criterios Con muchas ideas mentales Con muchas cosas Que estaban en tu mente Y que te das cuenta Que solo estaban en tu mente Y al estar Al darte cuenta O sea Tener esa claridad De darte cuenta Que solo estaban en tu mente Simplemente las cortas Y desaparecen Así de simple Aquí tenemos Tu Subconsciente Crecimiento holístico Me dice que aquí creces Hay una evolución Para ti La sacerdotisa es maestra Siempre recuerden que Cuando hablo de maestría Aquí maestría Crecimiento espiritual Nunca es total Nunca Aquí en la tierra Jamás es total Siempre hay un velo más Por descorrer Por eso está este velo aquí Simbolizando Lo que aún falta ver Pero también Estás en un trono De maestría Con un gran libro En la mano Que implica sabiduría Todos los elementos Aquí sobre la mesa Para tu experimentación Y esto dice que La experiencia Has experimentado Con los elementos Y has aprendido Estás escribiendo En el libro de la sabiduría En tu libro de la sabiduría Estás desarrollando poder Estás desarrollando crecimiento Leo Las cortes Que estás haciendo En tu mente Son parte De una evolución Interior Que estás teniendo En este momento Aquí vamos a ver El resultado final Que no es para todos Este resultado Ya saben Es para la mayoría Y fíjate tú Derrumbe total De viejas creencias Relacionadas a la vieja era Fíjate Esta es la energía De la vieja era Que se está yendo La energía de Capricornio Que nos invadió En los últimos tiempos De manera tan negativa Que nos ataba Nos ataba A los bajos instintos Las pasiones Cosas muy terrenales Del ego Esas cosas Que nos atan Y que no nos dejan crecer Derrumbe de eso Se acabó Cortas con las viejas cosas Aquí cambias de criterio Totalmente Hay un derrumbe Que en un principio Causa dolor Porque esto es así Así es Tenemos ego Y al ego Le duele tener que romper Le duele tener que romper Con los viejos criterios Con lo que creía Con sus apegos Pero no importa Te liberas Aquí hay cadenas rotas ¿Ves? Logras verse Hay cadenas rotas Y un tablero De juego limpio Para empezar de nuevo La vida Desde cero Empezar las relaciones Otra vez Desde cero Desde un punto distinto Desde un punto Más maduro Elevadamente Como lo tenemos aquí Bien Elevación Maduración Desde aquí En adelante Eres otra persona Hay una transformación En cuanto al tema Relaciones Y obviamente En general Porque si hay una transformación Tan grande Nunca ocurre solo En un plano ¿No? Aquí eso es en el plano En las emociones Pero seguramente Abarca también Muchas otras cositas ¿Eh? Muchas otras Bueno mis queridos amigos Les deseo lo mejor Abundancia Todo lo bueno Para su vida Gran momento este Para ustedes Es un momento De muchos cambios De transformación De empezar de cero La manera de relacionarnos Y está perfecto Porque has venido Relacionándote Desde esta forma Desde esta energía De la era anterior La era anterior Se fue Pierde fuerza Y te liberó a ti Para que hagas estos cambios De una manera Esplendorosa Y hacia una energía Nueva Como la era De acuario Donde las cosas Son más auténticas Más elevadas Más puras Bueno mis queridos amigos Les deseo lo mejor Abundancia De todo lo bueno Para su vida Amor Paz Muchas bendiciones Y nos vemos pronto En las próximas lecturas Hasta pronto Y sean felices Donde las cosas Donde las cosas Donde las cosas Gracias.